¡Seguro! No se llenó en las otras cosas. ¡Seguro! ¡Seguro! El gobierno de la mano, ¿¡Ahí se llenó en mi vida? ¿Leiste allí sin inyección, no fuere igualdad? ¡Seguro! Solo pero no fue igualdad! ¡Seguro! 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 ¡Seguro de la carca! ¡Se llenó en una noche! ¡Seguro! 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 The young things I desire don't tell you I walk to the place, and I'm the bad place It's initial time to robbery I see the camp, I say, see where I go I know when I'm walking again They got the time before me, my friend They go to the wind and they go to the tuxes They carry the thing, they go to the building They stand in their doors and they take no place They walk to the place, and I'm the bad place It's initial time to robbery I see the land, I say, see where I go I know when I'm walking again Say let's end, we got better Say let's end, let's end Rollin' puke up Yeah Say let's end, let's end Say let's end, say let's end Their road we are gone ¡Sé! ¡Pero peando! ¡Sé! ¡Pero peando! ¡Sé! ¡Pero peando!